Nos vamos de boda, nos vamos a poner un poquito más solemnes. Oye, que cada uno se casa como quiere y las veces que quiera. Como es el caso de Michael Bublé, que se ha querido casar ni más ni menos que tres veces. Ya va por la segunda y os aseguro que esta segunda vez no la va a olvidar. Ya veréis por qué. Michael Bublé y su novia, Luisana Lopilato, se estaban casando este sábado sin imaginar que su mansión de Buenos Aires estaba siendo desvalijada. La pareja descubrió al final del día que mientras ellos celebraban su enlace, unos ladrones habían entrado en su casa. Aprovecharon que evidentemente la pareja no estaba para tapar las cámaras de seguridad y cortar las alarmas para poder moverse sin problemas. Se llevaron gran cantidad de objetos y dinero en efectivo. Aún así, eso no pudo amargarles el día. La propia Luisana tranquilizó a la gente en su perfil social, comentando que no habían perdido nada de valor, solo cosas de la casa. Y afirmó que este suceso no iba a eclipsar el increíble momento que estaba viviendo. Como ya os contamos, el cantante y su chica querían celebrar tres bodas. La primera fue el jueves, con una ceremonia civil en Buenos Aires, ciudad natal de la novia. La segunda ha sido este fin de semana, esta vez por la iglesia. Y todavía queda una tercera, en mayo en Canadá, país de origen del novio. Al mejor estilo Hollywood, Luisana tuvo una boda de cuento de hadas con su príncipe azul. Un gran banquete para más de 300 invitados. Ella utilizó dos vestidos, uno para llegar al altar del brazo de su padre y otro para la fiesta. Él un smoking. Se intercambiaron alianzas de platino. Como broche final de la fiesta, Michael subió al escenario para dedicarle la canción Haven't Met You Yet, tema que le compuso a Luisana cuando la conoció y cuyo videoclip protagonizaron juntos. Sin duda, una boda por todo lo alto que ni los ladrones, aunque lo intentaron ni nadie, pudo echar a perder.